¡Suscríbete! Tuve un amor, tuve un amor, que yo creí que era el único Yo le entregué, con ilusión, toda mi vida que estúpido Me dolió porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Me dolió tu traición pero pronto llegó tu amor Verdadero Tuve un amor, tuve un amor, que yo creí que era el único Yo le entregué, con ilusión, toda mi vida que estúpido Me dolió porque nunca pensé que fuera tu amor Traicionero Me dolió tu traición pero pronto llegó tu amor Verdadero Traicionero 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 Gracias por ver el video